Así eran los momentos más felices en la vida de Abraham Santos. A sus 37 años, este hombre originario de San Diego y de origen mexicano, trabajaba en la construcción. Era padre de siete niños, producto de cuatro diferentes relaciones. Sin embargo, eso no fue obstáculo para mantener a sus hijos unidos y siempre cerca de él. Por su amor, por sus hijos. No le importaba dónde estaba, él les hablaba. Si no los miraba, les hablaba. Y pues, él quería mucho a sus hijos. Era el número uno de sus hijos. Para Sara, su padre era un ángel que no tenía enemigos. Por eso no se explica la desgracia que lo sacudió justo el día en que tendrían una celebración familiar. Era el cumpleaños de su hijo, el más chiquito. Iba a cumplir cuatro. Y él nunca faltaba los cumpleaños ni nada de uno de sus hijos. Y no llegaba a la casa, le hablaba, no me contestaba. Digo, la verdad, esto no eres tú. ¿Dónde estás? Contéstame. Estoy preocupada. Y no, no se pareció. Después de tres días de no saber nada de él, un oficial de la policía se comunicó con la desesperada madre. Y dijo, ¿usted es la mamá de Abraham Santo? Dije que sí. Dije, ¿por qué? ¿Qué tiene? Está bien. Yo, ha estado buscándolo. Puede venir a su casa, el gocío, ahorita voy. Al llegar a casa, la policía le dio a Valedy una noticia devastadora. Su hijo había aparecido, pero sin vida. ¿Qué va a sentir una mamá? Sus hijos son todos para ellos. Para mí, mis hijos son todos. Pero tan doloroso como la muerte de Abraham fueron las circunstancias de cómo y dónde fue localizado su cuerpo. Aquí es donde lo encuentran. Su cadáver presentaba señales de violencia. Había muerto baleado. Impactos de arma de fuego vieron en la parte superior de su cuerpo, el cual fue tirado al costado de una transitada carretera de San Diego. Aquí no era para tirarlo. Si no querían llevarlo a hospital, ¿por qué es aquí? Si tiene casa, hay hospitales cerca. No entiendo. No era basura. Lo que nosotros pensamos sobre la investigación es que Santos fue asesinado en otro lugar y las personas culpables movieron el cuerpo y fue ahí donde dejaron el cuerpo. Pero, ¿quién mató a Abraham Santos y abandonó su cadáver en la carretera? Esa pregunta no ha tenido respuesta. Los investigadores aún no han señalado a ningún sospechoso. Pero espero que pueda haber justicia aquí en la tierra y nos ayude la gente a encontrar a las personas que lo hicieron porque él no era un perro para que lo aventaran ahí. A tres años de la muerte de Abraham Santos, la investigación continúa abierta, pero son cada vez menos las pistas. Sin embargo, la policía confía en que puede haber alguien que por fin les ayude a esclarecer este caso y traer justicia a Santos y a su familia. Sabemos que esa área donde el cuerpo estuvo encontrado es área donde hay gente que pasa o que camina o que se queda ahí en esa área. Los hijos de Abraham lo extrañan en todo momento. Su hija mayor Tati llevó su recuerdo plasmado en su toga y birrete durante la graduación de la preparatoria. Miraba hacia las gradas y yo creo que ella creía que su papá iba a aparecer ahí. Y se aferran a cada recuerdo de él. Los últimos regalos que su papá les dio a mis hijas los tienen en Simplac para que no se desaparezcan. Por eso yo digo que la persona que lo hizo, si no hay justicia aquí en la tierra, en el cielo va a tener su castigo. Y esta madre conserva firme la promesa que le hizo a su hijo. No voy a parar, yo soy su voz de él. Y no voy a parar hasta que yo sepa y sabemos quién y que paguen por lo que hicieron. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede llamar de forma anónima a la línea de Crime Stoppers de San Diego al 1-888-580-8477.